¡Epa! Y aquí está La sexy bailarina ¡Eso! Y para cantarte El disco predilento de sangros De este anexo Su tierra Su cuna Que la vieron a cero ¡Joelito! ¡Añusa! Con cariño Para ti ¡Más! Y los de seres aparejidos Por nosotros ¡Al fondo, al fondo! Péguense, péguense por favor Al escenario ¡Ahí está nuestro camarógrafo! Y dice... La verdad que son el anexo La vida es ilusión ¡So! 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 ¡Más! 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 ¡Eso! ¡Joelita yosa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Sabor, sabor, pa! ¡Vos aquí! ¡Síguele, síguele, síguele, síguele. ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Eso! ¡Uh! Y una movilita Ahora Qué bonito Sígueme Sígueme Así mi vida Vamos chiquita Y los señores de la banda Cómo se mueven Arriba la manita Arriba la manita Así, así Eso Así Eso Eso Canchita con queso ¡Ay, yeah! Lo bonito Posa la vida ¡Ey! ¡Uf! 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 ¡Eva!